Acompañarnos, taxista informal fue despojado de su vehículo y abandonado en un sector desolado en Guayaquil. Durante el asalto a la víctima le asestaron varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Salió a realizar carreras para ganarse unos dólares y poder comprar medicamentos para un familiar que se encuentra enfermo. Pero la mano delictiva se interpuso en su camino y al final terminó sin carro y sin medicamentos. Y maniatado entre los matorrales en el sector de Tres Bocas sobre la vía perimetral. El hombre se convirtió en víctima de secuestro extorsivo. Mi coño estaba enfermo, entonces me manda a comprar la medicina. Y yo, no, a por ese momento me puse a trabajar pirateando, como una hora. Y en el trayecto cojo una carrera, una pareja, en el Món del Sur. Me dice que lo lleves hasta el colegio de la Comisión de Tránsito. Voy para allá cuando me cogen así la pareja. La chica puso un revuelve y el otro puso un cuchillo que va adelante. El afectado recogió a los delincuentes en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil. Y posteriormente los llevó al sector de Fertiza, en donde fue abordado por los demás malhechores. Durante el atraco, a la víctima le produjeron varias heridas en distintas partes del cuerpo. Me golpearon ahí, no sé, ahí me llevaron como dos horas para un lado desconocido. No había nada porque iba vendado con todo, todo vendado. Y al verlo herido, parece que se me puso el recetero. Claro. Aquí, inclusive aquí me llevaron la... ¿La mañana no lo dice? No. No sabe, se me salió. ¿Por qué le golpearon? Con la mano, o sea, y si me movía me mataban. La Fiscalía y Policía Nacional se encuentran tras la pista de los delincuentes. De lo que él ha referido son dos personas, un hombre y una mujer. Sin embargo, por el nerviosismo de él, a través de que presentó la denuncia, pues vamos a recabar mayor información, mayores elementos, y vamos a disponer con agentes de la policía, especialmente la CIPROBA, a fin de poder ubicar este vehículo con las personas que se encuentran involucradas en hechos delictivos. El tipo penal podría tratarse de un robo, 5 a 7 años, existió violencia, amenaza, intimidación, y eso es lo que se va a manejar a través de este proceso. Informó Jorge Salazar.